Mi nombre es Claudia Muñoz y soy la conductora de Bienestar Único. Hoy quiero invitarlos a ustedes a que nos dejen sus comentarios, a que nos escriban dándonos los temas que a ustedes les interesa. OVM Radio está muy interesado en que usted sea quien nos ayude a hacer una programación que realmente sea de total gusto para usted y toda su familia. Así que los esperamos con esos comentarios. Muchas gracias.